SEMINARIO DE LA AGREGADURÍA DE DEFENSA DE CHILE EN URUGUAY ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL GRUPO K9 FINALIZACIÓN DE CURSOS ENTREGA DE MEDALLAS AL PERSONAL DE NACIONES UNIDAS EN EL CONGO ASCENSOS POR MÉRITO ASCENSOS POR MÉRITO Soy el Teniente Primero Fernando García, jefe del Grupo de Operaciones K9 y actualmente nos encontramos en la Rambla Armenia realizando una actividad de esparcimiento para los canes del plantel por eso realizamos esta actividad que contribuye justamente a bajar los niveles de estrés a través del juego y particularmente por el entorno bastante natural que tiene que les permite actuar y moverse como si fuesen una manada es bueno destacar que particularmente los perros más jóvenes disfrutan muchísimo esta actividad porque justamente el entrenamiento constante les produce niveles de estrés a considerar lo que puede ser relacionado a sonidos de disparos o búsquedas de explosivos en áreas muy extensas o por ejemplo alguna actividad física que les produzca o les requiera un importante desgaste físico entonces a través del juego y de nadar bastante en lugares relativamente tranquilos como este les ayuda muchísimo para mejorar su rendimiento se realizó en la base siempre presente en la República Democrática del Congo la entrega de la medalla de Naciones Unidas al personal del batallón Uruguay 4 esta ceremonia es un reconocimiento por cumplir de manera cabal los requerimientos de ONU y haber completado el periodo de servicio calificado como miembros militares de la organización en el mencionado país fueron los 896 integrantes del batallón que recibieron la medalla aunque no todos por primera vez tal es el caso del sargento Lumberbico quien se encuentra en su doceava misión se desarrolló en el Instituto Militar de Estudios Superiores el seminario Las Fuerzas Armadas ante situaciones de emergencias, catástrofes y o desastres y los nuevos desafíos organizado por la Agregaduría de Defensa Militar, Naval y Aérea de Chile en Uruguay se contó con participación de profesionales integrantes del Sistema Nacional de Emergencias de nuestro país oficiales superiores de las distintas fuerzas y de países amigos como Brasil y Chile habiéndose desarrollado durante tres semanas de instrucción teórico práctica se dieron por finalizados los cursos de operación y mantenimiento de vehículos medianos de reconocimiento EE-9 Cascabel para conductores y mecánicos y los cursos de tiradores de cañón EC-90 y mantenimiento de torre ET-90 ET-762 los ejercicios finales consistieron en dos marchas administrativas y un ejercicio de tiro reducido totalizando más de 140 kilómetros recorridos en base a las actuaciones destacadas realizadas por parte del personal perteneciente al Servicio de Parques del Ejército quienes el pasado 25 de septiembre demostraron compromiso, dedicación y profundo sentimiento del deber al colaborar con la detención de un ciudadano requerido por la justicia el comandante en jefe del ejército resolvió ascender por mérito al grado de sargento primero al sargento Atilio Cabrera y al grado de cabo de segunda al soldado de primera Cristian Sosa y al soldado de primera Carlos Olivo